Ahora sí, pero estaba movida Estoy después por moverse un poquito para adelante porque está como muy movida Bueno, pero no molesta La cosa es que... Y la carrera de aquí no vamos a comprobar que ha salido la carrera Sí, muy bien, muy bien ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¿No ha salido? La familia es herida. 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 ¿no? Sí, esto ya es una floritura. Claro, pero esto es del vídeo de YouTube, pero yo digo subirlo a la... Si los tenéis aquí, es más fácil porque los vamos a subir en cinco minutos. ¿Para qué quieres cogerlo tú, que tienes tú que subirlo, cuando te lo vamos a subir ya? Vale, yo te ponemos en el enlace. Sí, en el enlace de un parámetro. Vale, en el enlace de un parámetro. ¿Tenéis? ¿Lo pillas ya? En el documento 4, voy a poner toda la evaluación final y ya paráis aquí. En el documento 4.